Yo no puedo olvidarme de ti, de tu cara y tu figura Mami yo te monto la pura, como tú no hay ninguna Yo no puedo olvidarme de ti, de tu cara y tu figura Mami yo te monto la pura, como tú no hay ninguna Nadie como tú, 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 te juro como tú, tú, tú Te pienso, te extraño, dejarnos, me hace daño Nadie como tú, 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 te juro como tú, tú, tú Te pienso, te extraño, dejarnos, me hace daño Y que una menorcita se encirugía y con la boca grande No le gusta el mediante ni los hombres arrogantes No le gustan los bling blinges, tampoco los diamantes Ya no se fijen, eso es lo que quiere un buen amante Que la apriete en la cama, la posición es amante Estudiando derecho, ella me pinta buena dama No le gusta el bochinchi, tiene un buen vocabulario Yo te amo, lo voy a gritar en el vecindario Mi corazón está lleno de amor, pa' dártelo a diario Debajo una estrella de día, no tengo horario Yo soy tu papi chulo, mami, ven que si te me mueves bien Te voy a comprar un Mercedes Me pinta la espalda a diario Yo soy tu papi chulo, me pinta la espalda a diario Mi corazón está lleno de amor, pa' dártelo a diario Yo soy tu papi chulo, me pinta la espalda a diario